Ay, 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 yo sé tu compañero Una mala palabra, perdónenme Bicha alta, a mí me asustó No, vení encima Yo no sé qué se vio aquí Yo no sé qué se vio en la cámara, yo lo he corriendo A mí me le ponen pi en un momento Sí, y no empezando a grabar, pues cuando le haces y salía en carrera, yo ni vi la cámara No, pero yo no grababa Yo ni vi la cámara, usted Espérate, yo voy a sentir algo Y cerraron la puerta Sí, desgraciadas Yo aquí estaba La Gaby, creo que fue Y quien la cerró, pero así no cerraron la puerta Yo no hallaba cómo entrar Sí Y yo, mira, yo pensé, así lo pensé, ¿y cómo me tiro? Y el gran padrón Y yo dije, pues acá cerraron la puerta por arriba Y yo lo único que dijo fue Y a la Vamos, pupichas Vayan a vencer el miedo Vamos, yo voy con ustedes No me gustan a mí las mujeres Que vencen sus miedos No, no tengo miedo No, guay Si es la que me dio miedo La caricia La caricia No, aquella sí se ve bien Sí, hay una vaca negra que sí es grande Y que sí, siempre nos ha asustado Esa quizás es una grandota Siempre nos ha asustado Vengan, bichas Venga, bichas Tú las tres, la de él, mi voz y yo Sí Sí Qué pocas compañeras Pero cómo le iba a cerrar si está más allá arriba Y yo voy a cerrar si está más allá ¿Cuál? Vaya, mentada Vamos, vamos, vamos Venita, chivo Vamos, pues, niña Pensá que niña Es una carrera que le saque a usted, mío Venga a chocar y va a quedar curado Sí, güey, sí Oye, chica de amigas ¿Quién es negro? ¿Qué? 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 El jefe, el jefe Ábranos esa puerta Ahí viene ¿Qué negra es? Ahí viene Es que ahora Es que ahorita Ahí está Así Está comiendo Ahí viene una becha Es que esa Que es brava Ahí viene otra negra Dos marquitos de las nalcas Trae a una vaca ahí Va a platicar con ella Ya le iba a cortar Agarrame, le dije a la viva Esa otra es amiga Esa otra es amiga De marquita Mira Mira Melly pura voz Esa vaca Yo sentía que la vaca detrás de mí Venía cuando salí con ella La vaca No, grabando las bichas Mira cuando yo La vaca Yo aquí la sentía Que me resplaba en el homo Vos sentía que te resoplaban en el homo La de él Pero era la de él Mira que te resoplaba en la espalda La va a estar chistando Allá Sí Yo allá Y la voy a buscar Ya no hay más Ella no está Esa vaca no avanza Siendo un marquito Sí De gran ubre Tú hasta vaca No camina sola Por qué no camina sola Igual que vos te pesan No pasa tus sentimientos Pero yo encima de ella Voy a caer No, están malas Oye Están malas No De verdad no aguanto Vamos Ya le dieron comida A las vacas Está abierta Yo me la ve y la cerré Oye Qué Pues la ayuda Se ha encendido los focos Pero no lo voy a apagar Mejor le doy unos 20 dólares Al jefe Para que pague el recibo No lo voy a apagar Los focos Yo lo tengo encendido No, fíjate que yo Yo las vacas A mí sí me da miedo Porque Puedes decir Es mansita Pero Pero este No sabes Cómo andan las vacas Imagínate Uno no sabe Cómo que yo venga Y te Le diga algo A vos Y yo no sé Cómo vos andás Y qué tal Reaccionas mal Y me pegas A eso No podemos decir Que la Nelly es mansita Porque miren Cómo agarro las bichas Hace rato Era porque me estaba defendiendo Por eso Sos mansita Cuando te sentís atacada Las vacas igual Todos los animales Son así Reaccionan De diferente manera Cuando se sienten atacados Ajá Si me corten Ella una vaca Usted me va a apagar Si ni cachos tienen Melisa Vamos Meli Vamos Meli Ahí está el jefe Melisa Que te va a ver el jefe Dale Meli Mediamente La vaca negra Ves ahí No pasa nada Ahí viene Ahí viene Acuérdate que con esa vaquita Comparten sentimientos Usted dijo Dele 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 mi amor Ya va cerca Dale Ya va cerca Dale 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 Meli Dale No viene Dale Nosotros te vamos a pintar Dale Faltan 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 Focos Ahí viene Apártense Apártense Faltan 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 No Meli Te faltan dos El otro no sé dónde está Ahí mismo están los tres Yo no voy Ay Meli Están enfocándose a la voz Vaya Meli Vaya Ya no vayas Meli Bien Meli Dale Vence tu miedo Melisa Yo voy aquí cerquita de vos Pero donde venga la vaca mamita ni me vas a ver Son dos Son dos El otro El otro La viene Meli Corre Melisa Ahí viene Meli Ahí viene Meli Ahí viene Ahí viene Meli Mirado Qué bárbara Ahí Ahí sí Y sacan agilidad La Cristi que si corre lenta la primera en llegar A mí me dejó pegada en la puerta del dios La Cristina que es la más lenta en correr la primera en llegar Cristina porque se fue golpeada aquí No tengo un golpeado ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, no me voy a echar a Meli Me va a avanzar a Meli Que cada vez que corri hasta su hija se murió Ahí va Como que no Como que no le iba a alcanzar la vaca Yo no voy Yo tampoco Yo no voy Yo me diseñé Es que tiene vacas Yo así Yo le dije a Meli Yo los desencendidos Pero yo mejor le doy unos 20 dólares al jefe Para ayudarle a pagar Recibo y no voy a pagar Mirenme para más el chino Y el chino Y el chino encender los focos Va también Ah no No, es que le sienten el valor que tiene Ay, yo le estoy volviendo la vaca Corre chino Guau chino Guau chino Qué dominante Qué dominante Cuécho Ahí va Gino Esa nos asustó hace rato Venga como brincó No hacen nada No No hacen nada Dijo la pira Mejor que digan Aquí corrió Que aquí murió Miren nosotros Son guinda Las que sacamos Sí Y brinco ¿Por qué me ves? Y golpes Porque ando morada Ay, yo también ¿Por qué te estás riendo de la Cristina? No, es que le di algo a ¿Cómo se llama? A chino A él Pero no se escucha en la cámara Y mejor ¿Por qué? Qué vergüenza Vale, vamos Vaya, pues vámonos entonces Pasen pues chicas Vámonos para allá Para la sede Ay, se me metió en el merito No, me lo logré sacar Detengan la puerta Que no se vaya a cerrar bien solo Ahorita vamos para la sede Que la Angelica Se encargó de los chicharrones Así que van a ir a ver Estas fichas Y ya están Nosotros vamos a continuar En el siguiente video En el siguiente video